Oh, 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 oh Puedo decidir si quiero estar Sentada en medio de la oscuridad Puedo decidir si quiero morir Pensando en lo que fuera de mí Aunque la ansiedad rasgue de mí La buena intención que quiero hacer Podría sobrevivir cualquier error Pero no lastima ningún corazón Te veo su perfil que no lo dejan Y no me falta para salir Sin poder respirar Y ahogo la duda De poder continuar Te quiero sentirme Si no voy a ganar A ver, vamos ¡Manos arriba! Hablo con la mancura de mi corazón Y tú me estás teada de vivir Tus manos me formaron y me hicieron Y ahora te has olvidado de mí ¿Qué tengo yo que hacer para revivir? La esperanza que un día yo sentí Si has cambiado en hacerme feliz Y te ruego por la compasión que ayer me pidió Yo partí de lo hondo del mar Y me llamo para salir Y poder respirar Y poder respirar Y ahora la duda De poder continuar De poder continuar Te quiero unirme Si no voy a ganar Esta complicada ¡Vamos ya! A ver, vamos ¡Vamos arriba! Veo superficie de lo hondo del mar Luchando para salir y poder respirar Llega la duda de poder continuar Prefiero contigo me siempre voy a caminar Está complicado